En el evento UPEFIM Biosis 2022, colaboración Aberden, UCA e Hidalgo, México, realizado en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, se presentaron los resultados obtenidos del proyecto Aprovechamiento Regional del Mezquite. Ante autoridades y representantes del Sistema Productivo Regional, se compartieron los hallazgos obtenidos por Frank Taiz y Nigel Hogarth, investigadores del Instituto Rowett de la Universidad Inglesa. En su mensaje, el rector de la UPEFIM, Sergio Cortés Gamboa, reconoció la calidad de los proyectos de investigación que se desarrollan en la universidad y su potencial para impactar en la sociedad. Asimismo, refrendó el compromiso de la institución para mantener su liderazgo en la educación y motivó a los colaboradores a continuar trabajando para llevar más beneficios a la población. El líder del proyecto e investigador de la UPEFIM, Luis Díaz Batalla, mencionó que el objetivo del evento es crear una sinergia entre los diferentes actores de la sociedad para hacer llegar a los productores el beneficio de este proyecto y reflexionar sobre el uso de este recurso natural con una nueva visión. También se contó con la presencia de Alonso Huerta Cruz, director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, quien mencionó que este proyecto es ejemplo de los aspectos fundamentales que impulsa el gobierno de Hidalgo, ya que es un proyecto que busca resolver problemas aprovechando los recursos locales. En representación del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero, el director del CECITE, Plantel Francisco I. Madero, envió una felicitación y reconocimiento a la comunidad universitaria por este importante logro. Durante la presentación se concluyó que gracias a la cantidad de proteínas y azúcares encontrados en la vaina de mezquite, esta investigación representa una oportunidad para impulsar la economía de la región y otras artes del país, así como dar una alternativa de solución y la soberanía alimentaria mediante esta sustentable propuesta. Al finalizar el evento se presentó una muestra gastronómica con algunos alimentos y bebidas derivados del protagonista principal de este magnoevento, el mezquite. Fue así como los comensales pudieron degustar botanas hechas a base de harina de mezquite, waffles igualmente elaborados con harina de mezquite y endulzados con jarabe del mismo, así como el ya conocido destilado de mezquite. De esta forma se refuerza el compromiso con la sociedad en la búsqueda de una respuesta a proyectos que beneficien la economía sustentable. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día